El técnico del club espor herediano Hernán Medford se molestó en conferencia de prensa debido al menosprecio que existe en Costa Rica ante rivales de Centroamérica, esto a raíz de la victoria del escuadra del Real España ante herediano en cuartos de final de liga con Kaká. Recordemos que la máquina dejó fuera al campeón cartaginés y ahora está cerca de eliminar a herediano de los cuartos de final de la liga con Kaká. Esto para nada le ha agradado a los ticos quienes han atizado contra el equipo hondureño. En ese sentido Medford se mostró molesto y en total desacuerdo con esta situación al punto que mandó a los periodistas que señalaban a usar Wikipedia para ver los logros del balompié catracho y puso de ejemplo a la selección de Honduras y sus participaciones mundialistas. Es un irrespeto para el fútbol hondureño, hay que buscar un poquito en Wikipedia sobre el fútbol hondureño, cuántos mundiales han ido, cuántas olimpiadas han ido, cuántos jugadores han jugado internacionalmente, Honduras fue antes a un mundial que nosotros, declaró Medford. De igual forma añadió Real España no es uno de los equipos más grandes de Honduras, es de los más grandes de Centroamérica, yo estuve ahí, hay que respetar el fútbol hondureño. Aquí se agrandan y pensamos que somos de otro planeta, se necesita Ubicatex. Con estas palabras cerró el técnico que espera el próximo 15 de septiembre al Real España en el Estadio Nacional en búsqueda de una remontada épica para meterse a semifinales. Para el que avance el siguiente rival será el ganador de la serie entre Alianza y la Liga Deportiva Alajuelense. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal para que no te perdas las noticias más importantes del fútbol de la región.